Bienvenidos a Estilocracia. Estilócratas, en este su canal, hemos hablado de manera detallada y constante de cómo usarlas, con qué acompañarlas y demás. Por lo que esta vez hablaremos de las chaquetas más caras del mundo, porque vestir bien muchas veces es un lujo. En esta lista solo te traeremos los modelos de las chamarras de marca, pues si un día deseas invertir una cuantiosa cantidad de dinero en una, sepas a qué marca ir. Estas son las 7 chamarras más caras del mundo. 7. Chaqueta biker con tachuelas de Givenchy Esta chamarra está hecha de piel de cordero y con piel de oveja, por lo que te mantendrá muy abrigado en días de invierno, aún sobre la moto. Con las tachuelas que delinean varias áreas de la chaqueta, no se puede negar que pertenece a la casa Givenchy. A diferencia de la mayoría de las chaquetas de motociclistas, esta no solo cuenta con un diseño gráfico en la espalda, es minimalista que puedes adquirir en Farfetch'd por $6,610 dólares. 6. Chaqueta de cuero bordada de Balmain Balmain es una casa de modas parisina que cuenta con una colección de ropa de alta gama que incluye chaquetas de cuero y Bickels. Y una de esas chaquetas es esta chaqueta bordada que puedes comprar por $7,000 dólares. Una chamarra de aspecto rudo, con cierre asimétrico, de dos vías con cremalleras, tres bolsillos con cremallera y mangas muy bordadas con tachuelas multicolores. Un precio justificable. 5. Chaqueta biker con tachuela de M. Van Rich de Primer Chamarra hecha de piel de becerro. Una piel conocida por ofrecer durabilidad y suavidad. Tiene un cierre de cremallera ligeramente descentrado, con cuatro bolsillos en la parte delantera. El cuello y los hombros están equipados con numerosas tachuelas metálicas, que vienen en dos formas diferentes. La parte posterior de la chaqueta está salpicada con el nombre del fabricante y un gráfico simple en blanco y negro. Un modelo poco rudo y minimalista. Sin embargo, lo suficientemente práctica y resistente que puedes comprar por $7,200 dólares en Farfetch. 4. Chaqueta biker de Mastermind Japan Sin exagerar en la rudeza de su estilo, las chamarras de motociclistas son por ende rudas. Por ello, Mastermind Japan sabe que el secreto para una chamarra biker es la aptitud y la clase conjunta al minimalismo puramente japonés. Esta chaqueta cuenta con un cierre de cremallera descentrado y un par de charreteras en los hombros. El aspecto más llamativo de la chaqueta es el diseño de calavera y tibias cruzadas en la espalda, creado con cientos de tachuelas. Si te animas, llévatela por solo $12,000 dólares. 3. Chaqueta de piel de cordero acolchada de Hermes Madison La chamarra de cuero más cómoda de esta lista está hecha 100% de piel de cordero y relleno con un 90% de plumón de pato y un 10% de plumas de pato. Si no estás familiarizado, el plumón de pato es la capa suave y esponjosa que se encuentra debajo de las plumas de las aves, generalmente en el área del pecho o el torso. Por si no fuera poco, está forrada con Toiloment, que es el repelente al agua, todo por $13,200 dólares. Pero antes de continuar, te compartimos esta frase dicha por la diseñadora Carolina Herrera. La elegancia y el estilo no tienen que ver con el dinero. Si quieres saber más sobre estilo y elegancia, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. 2. Chaqueta biker con tachuelas de Gucci Gucci siempre estará ahí cuando se trate de los artículos más caros del mundo. La marca de lujo ofrece una serie de costosas chaquetas de cuero y cazadoras bomber. La más barata cuesta $1,400 dólares. Sin embargo, su chaqueta más cara es la chaqueta biker de cuero con tachuelas, con precio de $18,650 dólares. Un modelo tan decorado con tachuelas que solo un verdadero fan de las chaquetas con tachuelas encontraría atractivo. Está inspirada en la escena punk rock de Londres, con una serie de cadenas colgando en la espalda para lograr aún más la estética de esos años. 1. Chaqueta Thriller de Michael Jackson Aunque no sea una chaqueta de marca y no está en el mercado, la chaqueta Thriller es la más cara de la historia, pues se vendió a Milton Berrett por $1.8 millones de dólares. Esta chaqueta se convirtió en el ícono de la cultura pop en los años 80, cuando Michael Jackson apareció por primera vez usándola en el video musical más visto de la historia. Thriller Fue diseñada por Deborah Nadulman Landis, esposa del director del video musical, John Landis. En caso de que el nombre le suene familiar, Deborah Nadulman Landis también diseñó la chaqueta Indiana Jones de Harrison Ford en Los Cazadores del Arca Perdida. Estas fueron las 7 chamarras más caras del mundo. Platícanos, ¿cuál es tu favorita? Sin duda las nuestras son las de Hermes Madison y la de Balmain. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más historias de moda en Instagram y Facebook. Subimos nuevo contenido todos los días. Hasta la próxima, estilócratas.